Buenas noches Buenas madrugadas Seguimos en la aventura de Lara Croft Mansion Croft cuando es pequeña Cuando hace silencio es que debería de hablar Te van a dar un premio Mi nombre es El Comandante K del Gameplay KRS Dien En el canal de KRS Dien ¿Y por qué se llama así? Porque así es mi correo de Gmail Bueno Y cuando jugaba las partidas en línea A mi sobrino le gustaba como miraba el título en grandote Que ahí me decía si está bueno no lo cambien Ya después así lo dejé y no lo cambiamos Ni pienso cambiarlo Tarda siempre en cargar Es que es grande este juego Instala bastante Pero vale la pena Para obtener su tesoro La aventurera Lara Croft Debe burlar al rey Llegar a la tumba prohibida Y resolver el misterio de la reina blanca Su camino está repleto de desafíos ¿Lara? ¿Estás haciendo tu tarea de matemáticas? La aventurera tiene que entrar en acción Ahora voy papá Miren amigos Definitivamente Los altos muros del castillo me llaman Desafiantes Ok Esto es por la opción que puse en opciones Esto es por lo que puse en opciones Venga para allá Vaya para allá Lo baño Lo baño Lo baño Venía a hacer desastre Disculpen Estaba con mi perro que me estaba subiendo Allá las obijas Y están limpias Y los acabo de bañar Y bueno vamos a ver Es que es marco Pero no me gusta con ese marco No me gusta Todo es caro ¿Qué les parece? Si va De todas maneras No son ignorantes los que miran Vamos Vieron la espada allá azul en la esquina Si no, retrocedan el video y vuelvan a verlo Ya voy a ir ahí a ver Parece que hay algo allá arriba En el nido de cuervos Debo hacer lo mejor El suelo cede Y Lara cae a la oscuridad Por aquí sale la espada Fantástico Cruft entró en una cámara funeraria Que lleva milenios intacta Tumbas recientes Al rey no le gustan mucho los intrusos Dios santo Está pesado eso Pronto la excavación revelará Los secretos de este lugar Ella descubre unos jeroglíficos extraños Tal vez sean pistas Para la tumba prohibida Y ciertamente sí Porque hay que llenar Los jeroglíficos Para poder ver las tumbas Si no, no las encontramos Creo Están medio heavy En los mapas hay que leerlo todo Para valiente caballero Víctima de la maldición del rey Condenado a vigilar Y a alejar intrusos De la tumba prohibida Esta es la pelota Unas bestias extrañas Se cruzan con nuestra heroína ¿Estarán sedientas de sangre? No, a mí me interesa el trabajo La publicidad Sí, Joaquín Mersho Pero bueno La verdad está muy hermoso Está bueno comenzar el video Con lo de Macro, va No sé, amigos, qué hacer Imagino que aquí es otro Veinticinco por ciento Pero no sabemos qué tan grande es también A nuestra heroína le llevó años Rearmar este mapa Ha pasado noches en bibliotecas polvorientas Leyendo tomos antiguos Ha explorado barcos hundidos Despojados de tesoros Y ha tenido que seguir muchos rastros Sin importar lo vagos que fueran Si ella logra recuperar el tesoro Nuestra valiente aventurera Demostrará que es digna De convertirse en la asistente De Lord Richard Croft ¿Lo notan o no? Parece una ficha del juego Que les gustaba mamá y papá Pero ¿Por qué está aquí? En el parque infantil No hay una A Tiene una A escrita abajo Es de Amelia Mi madre Cada vez está poniendo mejor este juego No estoy comparándolo con los otros Ni nada Pero es muy diferente No, brinca la mujer chacha aquí Bueno, ya vieron la ruta Dice que hay que irse por aquí Por aquí Después te vienes por aquí Sigues por aquí Y parece ser que aquí está Lara Está loca Lara Y Y Para aquí parece ser Pero para llegar ahí arriba Amigos Está medio yuca Bueno Bueno La tumba prohibida Me espera ¿Lo ven ustedes o no los miran? Yo ya lo vi Tendría que irme por ahí, ¿no? La aventurera ya no debe perder el tiempo Freya aventurera La reina blanca Capturada Mas no olvidada Dios santo Como estás loca No 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 Y para saber a dónde hay que ir. Es que no es muy ágil todavía, la chequelara. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La guardia del rey nunca esperaría que Croft escale el castillo. La torre del castillo es más alta de lo esperado. Nuestra heroína continúa su ascenso en busca de una entrada. Nuestra heroína ve otra entrada. ¡Shu! ¡Vete! La pequeña Lara observa la gran altura y percibe el peligro, pero lo aleja de la mente. ¡Suscríbete al canal! Se recupera y piensa en su meta. Ahora, camino a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar. Estaba aburrido allá abajo. Está muy cerca. Casi puede tocarla. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. Nuestra valiente aventurera llegó a la cúspide. ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! Logra ver una entrada por abajo. Tendrá que tener cuidado. ¿Por qué hago estas cosas tontas? ¡Mierda! ¡Vaya astucia es la de Croft! ¡Ya está cerca! ¡Uh! Chaperro había usado las escaleras de la casa, hermano. Bueno, ¿a quién no le pasó? Si o no, para pegarse o no, bueno, no ocupa hasta ahí, está en alto. Por fin. Logra entrar en la tumba prohibida. ¡Vaya! Ay, ya me dolen las cabezas o lo deberes hacer, tío. En la noche, el gran murciélago raptó a la reina, a 30 grados al norte y 90 al este. Con su pluma derramó su corazón y la luz liberará su amor. ¿Será que la reina blanca se siente sola? Ay, ya me duele la cabeza solo de verlo. Parece una ficha del juego que les gustaba mamá y papá. Pero, ¿por qué está aquí? La nota decía 90 grados al este y es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? El rey y la reina blanca, hay algo en los escudos. ¿Dónde están las fichas blancas? Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada. Sin palabras, ¿para qué? La cabeza del rey David. De pastor al rey. ¡Qué increíble! La copa de San Juan. Al apóstol le dieron un cáliz de vino envenenado. Pero lo bendijo y el veneno se transformó en una serpiente. Bebió el vino y no le pasó nada. Esta otra vez. Esta otra vez. Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada. Apuesto a que el pobre animalito no podía ver con esa testera. Barda de mediados del siglo catorce. Creo que es germana. No me imagino lo pesadas que eran las bardas. Pobres caballos. ¿Qué es mejor que la niña? No. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Rey Sol, Luis XIV, se casó con María Teresa... lo que puso fin a una larga guerra entre Francia y España. La pobre reina, María Teresa, tuvo una muerte dolorosa, a lo que el rey dijo, este es el primer problema que me da. Es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? No está tan difícil el aro. 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 Si solo se mueve una vez, te bloquea. Yo creo que por aquí lo vamos a dejar, porque... Es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Ahí es que es adentro que van esos dos escudos. No te creo. No te creo. ¡Gracias! 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 No sé cómo irme aquí ¡Gracias! 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 Yo creo que es de trabajo Bueno, a ver Lo dejamos por aquí, ¿verdad?